No se puede dejar prendido el aire acondicionado, por el costo, dejamos abierta esta puerta y aquella allá adelante. ¿Se sentía o no hablaba de gas? Acá se sentía el olor. Claro, acá se sentía el olor. Se ve que eso también, al abrir corriente de aire, se empezó a acumular un poco acá adentro, y yo cuando estaba haciendo algo flambe en la cocina, al moverlo hacia el lado de la corriente de aire, explotó, hizo una implosión, y en 5 segundos se prendió fuego toda la cocina, y yo salí no sé cómo. ¿No hubo ningún lesionado, nadie? No, no, me quemé parte del brazo, la espalda, y nada. Y tengo mucho humo adentro, que ya me trataron los del CIES. Así que eso, y cuando vinieron los delito de la alga, les empezás a decir, y ellos te dicen no, que ellos no tienen nada que ver, ya se comieron cuantas vidas. Y van a seguir así. Una pérdida de gas. Y sí, si no, ¿cómo va a ser una implosión? ¿Cómo hace? ¿Entendés cómo corro un poquito, una cosita con un fueguito en una sartén, y voy a explotar en mil pedazos? ¿Me entiendes? ¿Se pudo detectar el lugar donde perdí el...? Acá. Porque si hace la implosión, acá adentro, hasta allá, vuela todo en mil pedazos allá, y la maceta grande blanca, vuela la mitad de la calle, a mí me agarra acá, donde hay justo la corriente de aire. Cuando yo me corro con la sartén para este lado, y se hace un poquito de fueguito, si fuera un fuego común, como pasó hace cinco años acá, se prende fuego la salida hacia afuera, que a veces tiene un poquito de grasa, se prende fuego, pero es fuego nada más. Acá hubo una explosión. Por eso están todos los vidrios así. Por la pérdida de gas. Exactamente. Por la fuga esta que se metió acá, y quedó acá corriendo. Cuando yo me meto con la corriente esa, dentro de la cocina, que viene el aire este, ahí es donde explotó. Hubo una implosión. No hubo que lamentar a ninguna víctima. No, no. Pero se prendió fuego allá, después acá. Fue un desastre. Gracias. No, por favor.